¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos nuevamente al canal. Hoy día una sorpresa. Así que vamos para allá. ¿Qué tal amigos y amigas? Como les decía al principio, hoy día una sorpresa que es esta. Que es el 24-120 de Nikon para la Z, es decir, el lente S, que vendría a ser un lente de mejor gama que tiene la Nikon Z. Así que vamos a... no es una revisión en realidad porque ya lo he estado usando, pero sí contarles que en estos días lo he usado un par de veces, como pueden ver en la fotografía. ¿Qué tiene interesante este lente? Bueno, primeramente que es bastante cómodo, pesa 600 gramos aproximadamente, que es muy similar al 24-120 F4N. De la montura F. Así que es un lente que estoy acostumbrado a usar, que me gusta bastante en realidad. Lo había dejado de usar un tiempo porque estaba más con el 16-35. Pero con este y la cámara y la Z6 anda bastante bien. Así que me imagino que va a ser mi todoterreno. Como pueden ver, queda bastante bien, bastante cómodo. Es muy rápido de enfoque, muy nítido además. Un todoterreno bastante... bueno. Bueno, anteriormente tuve el 24-70 F4, pero bueno, aparte del zoom, que es un poco más largo que el 70, este un 120, también tiene una pequeña diferencia a mi gusto. Que este es mucho más nítido y mucho más práctico y más rápido que el... puede ser bastante subjetivo, pero es como una impresión que yo tengo con respecto a este. Me gustó bastante. Me ha gustado mucho, mucho, mucho. ¿Qué le he hecho de menos quizás? Que no es VR. Pero sin embargo, recordemos que la Z tiene un estabilizador, en este caso de 5 ejes. Por tanto, se puede utilizar sin problema, ya que compensa bastante la falta del VR en el lente. Eso se nota cuando uno hace video. No se mueve tanto, no trepida tanto la fotografía. Y lo otro que al hacer fotografías lentas, en 10 o 5, o uno partido por 5, igual quedan bastante buenas las imágenes. Y otra cosa interesante, que tiene un botón de función acá, donde yo puedo programar algunas funciones del lente. Tiene también este anillo, también, que en este caso está para la... para el diafragma, apertura de diafragma. Tiene automático y manual. Lo otro que acá tenemos el anillo de distancia y el anillo de enfoque. En manual, sobre todo, me da la opción de primer plano. A infinito lo puedo ver en la barra inferior. Pero, como digo, es un lente bastante rápido. Se supone que tiene dos motores de enfoque ultra silencioso. Que actúan con paginados o coordinados. Sobre todo en caso de hacer fotografías a corta distancia. Este tiene para 35 centímetros el menor enfoque, hasta el infinito. Y tiene, además, unos cristales bastante bien. Han sido tratados muy parecidos a la versión nanocristal que tiene el otro, pero con algunas mejoras, además. Así que un lente bastante recomendable, muy bueno. Como pueden ver, no es obteniblemente grande. Es bastante adecuado. No pesa mucho en la cámara. La cámara se siente bastante bien. Entonces, como les digo, un lente que me gustó bastante. Y además, bueno, lo compré en realidad porque había tenido el 24-120. Un lente que no es N y que es mucho más plástico, más liviano. Y hay uno antiguo que también, al parecer, es bastante bueno. Un ED. Pero este, como les digo, es bastante bonito. Además, me gustó bastante. Así que eso. Como les digo, les quería mostrar este nuevo lente. Bueno, si tienen oportunidad. Los que tengan la Z. Un lente que es mucho más asequible que el 24-70mm f2.8. Pierden un paso de luz, pero en realidad no es tan notorio. Tampoco en el bokeh. Bueno, para aquellas personas que les encanta el bokeh demasiado. Así como muy espectacular. Sí, puede que se note un poco. Pero, en general, para fotografías de primeros planos, retrato, paisaje, salidas cotidianas, salidas diarias. Hacer también es bastante interesante. Así que un lente muy recomendable. Se los recomiendo. Y con la Z andan. Porque recordemos que en este caso es con la Z6. Ahora estamos en la Z8, Z9, etc. Entonces, espero que es un lente que se adapta bastante a esas necesidades. De full frame. Así que se los recomiendo. Y eso es por ahora. Así que nos estamos viendo. Cuídense. Y nos vemos en nuestro video. No olviden suscribirse. Así que, adiós.